¡Suscríbete al canal! El pasado lunes, doble sesión, primero en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial y posteriormente en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda y tras la jornada de descanso del martes volvían a los entrenamientos en el día de ayer donde se aprovechó para presentar a las cuatro nuevas incorporaciones del equipo pozalobense para el ejercicio 17-18. Edu Pavo, José Ceballos, José María Gilarte y Alberto Asensio, un joven pivote que llega procedente del Cajasur. Yo ya siete años jugando, llevo desde la Alevina del Cajasur Córdoba. Me defiendo, siempre he tenido mucho poder en el ataque, también defiendo. Mucho trabajo, también muchos goles. Llevo ya mi espalda durante muchos años que llevo jugando y sacrificio. ¿Qué te ha hecho decidirte por el Club Balomano Pozo Blanco? ¿Conocías, tenías referencia? Cuéntame. Sí, una de mis opciones que me mandó fue Mario. Yo conozco a Mario de allí de Cajasur y no me lo pensé. Dije Pozo Blanco, mi primer año de ese año y aposté por Pozo Blanco. ¿Qué esperas de la temporada? ¿Crees que se puede soñar con intentar meterse al menos en la segunda fase que creo que es el objetivo? Por ello están trabajando la actual Junta Directiva. Hombre, el grupo es complicado, pero con el plantel que tenemos y la gente, yo creo que si trabajamos como parece que podemos trabajar, podemos llegar lejos. El extremo derecho, José María Gil, es otra de las novedades que presenta el equipo pozo albense para el próximo ejercicio. También llega procedente del Cajasur y afrontará su primer año de senior. No sé, yo he salido de juvenil, pues tengo ganas de jugar, me gustó lo que me ofrecieron y me vine. Este es el segundo día de entrenamiento, ¿no te has encontrado? Cuéntame tus sensaciones. Es un buen equipo, con jugadores que merecen la pena y yo creo que puede ser un buen año, la verdad. Unas categorías que luego es complicada, lo vimos el año pasado. ¿Qué proyectos te han vendido desde la directiva? ¿Qué te han dicho? ¿Hay opciones o hay que intentar buscar al menos la segunda fase? Sí, hombre, claro. Yo que sé, yo vengo de un club en el que siempre hemos peleado y aquí voy a pelear también igual, así que no van a esperar menos de mí. Muchos compañeros tuyos también han pasado por esta casa, ¿no? Por aquí, por Pozo Blanco. ¿Conocías algo de Pozo Blanco o qué te han contado del club? No sé, yo conocía poco, he jugado aquí contra la base y poco más. ¿Cómo te defines como jugador? No sé, yo qué sé. Los contraatacos sobre todo, jugador rápido y con un buen lanzamiento, rectificado. ¿Los partidos siempre se ganan en defensa? No, sí, eso es verdad. Los partidos se ganan en defensa. Ya has dicho más o menos los partidos que vais a jugar de pretemporada, ¿lo sabéis ya? No, yo no sé nada de la pretemporada todavía. Y a la gente que va a venir aquí a veros semanalmente, a Juan Sepúlveda, ¿qué le dirías tú a los aficionados con este proyecto con muchas caras nuevas? Que vengan, que seguro que va a ser un buen año y que van a disfrutar viéndonos jugar. Lo que tiene de especial es el balomano. Yo qué sé, es un deporte que llevo jugando muchos años, ¿sabes? Yo qué sé, a lo mejor que hay. Otra novedad más que presenta el equipo pozalbense para la próxima temporada es Edu Pavo. Un primera línea, ya con experiencia, llega procedente del balomano Aguilar. Ha pasado por equipos como Cajasur, Balomano Maravillas. También estuvo en el Palma del Río y sin duda va a ser uno de los jugadores que quizás por su veteranía pueda tener un grado de responsabilidad importante en el equipo. Hombre, responsabilidad no creo, más años seguro. Pero vamos, hay buen equipo, así que a trabajar duro y a poner el objetivo que es hacer net. Cuéntanos un poquito tu trayectoria deportiva. Pues siempre he jugado en Cajasur, en Córdoba. Luego salí y jugué en Maravillas. De Maravillas me fui otra vez a Cajasur, de Cajasur me fiché Palma del Río y de Palma del Río a Aguilar. En Aguilar he estado dos años y ahora estoy aquí en Pozo Blanco. ¿Qué decide recalar en el equipo pozalbense? Pues la verdad que muy contento. Ya hace un par de años estuvieron hablando conmigo y tal, pero al final no sé con qué todo y con muchas ganas. Y lo que te he dicho antes, ganas de ascender y poner Pozo Blanco donde se merece. Dicho la palabra mágica que nadie se atreve a decir. Y han dicho que el objetivo al menos es meterse en la segunda fase. Vinimos a ascender, bueno ascender, meterse en fase y una vez que esté ahí darlo todo y ascender que es para eso que hemos venido aquí. ¿Conoces también la categoría que nos vamos a encontrar este año en el grupo que nos pertenece? Equipos muy peleones, muy vastos y nada, pero vamos, con el equipo que estoy viendo estos días, yo creo que hay buen equipo y sinceramente pues lo que he dicho antes, darlo todo y para arriba. En muchas novedades supongo que también será importante un tiempo de adaptación, ¿no? Nosotros hay que conocernos y ya está, gastarnos el juego del compañero, el compañero al mío y ya está, y luego a poco. ¿Qué conocías de Pozo Blanco? Pues conozco cuando estuvo Pozo Blanco en la B, que es un muchos años bueno y ya está, y lo que pasa es que por H, por B, pues bajó, lo que sea, y ya está, y ponerlo donde estaba. Va a haber bastantes derbis provinciales, que eso también es bonito, ¿no? A la Salle, que siempre es bonito jugar allí, más yo siendo de Córdoba, que siempre hay rivalidad entre nosotros, y luego Palma y de Río. ¿Está el balomano cordobés pasando por sus mejores momentos ahora, en lo que se refiere a cantidad de equipos, categorías, dónde están? El balomano cordobés solamente nos va a estar Puente Genís, luego está en la Vista Palma, yo creo que debería estar más equipo ahí arriba, porque a la gente de Córdoba le gusta mucho el balomano. Hay mucha gente que cada vez hay más, más escuelas. ¿Qué crees que nos hace falta para tener más equipos ahí? Pues material económico es lo que hace falta, eso es lo que hace falta, es muy fácil decirlo, pero yo sé que es difícil. Oye, que te has encontrado aquí, ¿no? Porque hay una directiva que lleva mucho tiempo trabajando, que han estado también en aquellos momentos gloriosos, ahora más fastidiosos. La directiva de aquí ha hablado solamente con Javi y lo veo buen trabajador del equipo y ya está, apostó mucho, muy fuerte por mí y aquí estoy. Espero corresponderle bien. Tras la buena experiencia de Nazario, la pasada temporada, el jugador que saben, llegó procedente de Puerto Rico, Nazario que ha vuelto a nuestro país para jugar en el Caja Sur, también ha llegado de Puerto Rico Ceballos. Un zurdo puede jugar tanto en el extremo derecho como en la primera línea, en el lateral del derecho, que viene con muchas ganas y sin duda su compatriota Nazario ha tenido buena parte de culpa que se decida a cruzar el charco y venir a España y en este caso a Pozo Blanco. Él tuvo una linda experiencia aquí en España el semestre pasado y pues estuvimos en conversación y la experiencia que tuvo fue una muy buena, pues me atreví a dar el salto acá del balonmano europeo, que es uno de los mejores balonmanos del mundo y pues vine a aprender, a aprender otro tipo de balonmano, otro tipo de juego y seguir aprendiendo. En la liga allí hay muy poquitos equipos y es difícil progresar, ¿no? Tienes el tope de la selección y ahí ya se acabó todo, ¿no? No, claro, en la liga de Puerto Rico la comandan dos, tres, tal vez cuatro equipos, es bien difícil conseguir fogueo y pues dando el salto acá a Europa obviamente tenemos más competiciones, tenemos más partidos de gran nivel, aprendimos un nuevo balonmano que es lo que no queremos hacer. Llevo ya unos días aquí, ¿te has encontrado tal y como te comentaban cómo era esto? Desde el día uno me dijeron que el calor era un poquito fuerte, pero ya nos vamos climatando y además vamos trabajando muy bien con los muchachos, creo que me he acoplado al tipo de filosofía europea, creo que hasta el momento me han recibido con los brazos abiertos y estoy encantado con la oportunidad que he tenido estar con el club de Pozo Blanco. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo pozoolvense? Creo que la experiencia internacional, mi velocidad, mi juego, que puedo mejorarlo colectivamente, creo que puedo ayudar mucho al equipo. En años anteriores han estado escasos de jugadores zurdos y mi incorporación venir obviamente le da una mayor fuerza al equipo porque vemos que no tenían jugadores en esas posiciones, pero al llegar yo obviamente hemos completado en esas áreas. Un internacional como Puerto Rico, como tu compatriota Nazario, yo a mí la verdad es que el año pasado dio un salto de calidad al equipo importante porque quizás desconocemos mucho de Balomano eso, porque ya digo, no tiene mucho seguimiento, no hay muchos equipos y tal, pero puede ser ese plus que le haga falta al equipo para definitivamente dar el salto a una categoría más importante como es la primera nacional. Eso es lo que queremos, yo creo que ambas partes en este momento se van a estar beneficiando, tanto el jugador como el club, creo que los dos queremos lograr el mismo objetivo que es ascender a la próxima división y que el club vaya avanzando eventualmente y espero hacer el mismo trabajo que hizo Nazario, que hizo un excelente trabajo en la temporada pasada, así que yo vengo con muchos ánimos, con ganas de seguir aprendiendo y seguir aportando al equipo. Esta es tu segunda jornada de trabajo, ¿qué tal? ¿Con tus nuevos compañeros? Bien motivado, los muchachos me han apoyado, se comunican constantemente conmigo, nada, seguir aportando y seguir dejándome llevar de la directriz que nos conlleva Mario. Yo supongo que esto buscará que sea Pozo Blanco un trampolín para tu carrera deportiva. No, eso es lo que queremos, comenzar como dice desde abajo y cada año ir escalando, escalando, creo que esta es una buena oportunidad, no solamente para mí, sino para otros jugadores del Caribe, así mismo como fue Nazario, así vengo yo, así pueden venir dos o tres jugadores más, no solamente de Puerto Rico, sino de República Dominicana, de México, de Colombia, de otros países que el balonmano tal vez en Europa no es tan conocido, pero creo que este es el salto para nosotros ir evolucionando el balonmano de nosotros del Caribe. A las cuatro incorporaciones, Edu Pavo, José Ceballos, Alberto Asensio y José María Gil, la dirección deportiva del club, había cerrado ya la pasada semana todas las renovaciones del pasado ejercicio, los hermanos Paco y Emilio García, Oscar López, Jorge López, Andrés Escribano, Álvaro Blanco, Paco Quirós, los porteros Juanan y Arevalo, y están haciendo la pretemporada Manu Rubio del segundo equipo y los juveniles Gabri, Juanan, José Ángel y José Gil. En principio la plantilla está cerrada, según nos comentaba el presidente del club balonmano Pozo Blanco, Alfonso Cardador. Bueno, no, el equipo en principio está prácticamente cerrado, a no ser que alguien se ofrezca para alguna demarcación en concreta, como es el tema del pivote, que quizás estemos un poco más, tenemos solamente un pivote, pero en el resto de demarcación al equipo lo damos ya por cerrado. Y bueno, la plantilla, pues desde el año pasado, cuando estuvo aquí en Azario, creímos que, o pensamos, que nos vendría bien apostar por alguien que marcase, por un jugador o dos que nos marcase la diferencia y tener veteranía y juventud, veteranía y juventud que nos diesen lo que queremos, lo que estamos buscando en el equipo, que cuando llegase a los partidos importantes no nos temblase el pulso, tener gente veterana y gente con muchas ganas de jugar balonmano y creo que, bueno, que el buen trabajo de Javi y de Mario ha llevado a conformar una plantilla con la que estamos bastante contentos. No es una plantilla amplia, pero ya te digo que lo que buscábamos sí que lo tenemos. Tenemos, ya te digo, dos chavales bastante jovencitos, tenemos toda la base del año pasado que ha querido continuar, hay que recordar que hay jugadores por motivos laborales que han tenido que dejar el balonmano y que jugarán quizá en el equipo B con menos competición y, bueno, los que han querido continuar están en el equipo, los que ha querido Mario que deben de estar y hemos alternado, ya te digo, el tema, por ejemplo, del pivote y el extremo, que son dos jugadores muy jovencitos, el primer año de senior, con el tema de Edu, que es un jugador súper contrastado, jugador que ha jugado en plata, jugador que el año pasado vinito en Aguilar y que es un jugador súper contrastado aquí en la provincia y, bueno, hay un salto que creemos que nos puede dar José Ceballos, el internacional con Puerto Rico y ya te digo que estamos muy contentos con la plantilla, hemos sido confeccionados. Algunos de los fichajes han hablado de ascenso, no sé si ese es el proyecto que se le ha transmitido de la directiva, ¿es vuestro objetivo o es cosa suya? No, el objetivo sí que ya el año pasado lo era, no se pudo conseguir, pero el intentar meternos en fase sí es nuestro objetivo. No sé si el ascenso es un poco demasiado ambicioso, pero intentar meternos en fase sí es el objetivo de esta junta directiva y luego una vez que te metas en fase, pues que sea lo que Dios quiera, pero sí que el proyecto es para intentar meternos en fase. Y este año comentabas que la plantilla iba a ser un poquito más corta, ¿la experiencia del año pasado de tanto no fue luego al final positiva, no, Alfonso? No, la verdad que el año pasado, bueno, llevamos ya dos años que llevamos dándole vueltas, que no le cogemos el punto a la categoría, empezamos que parece que nos vamos a salir del mapa y cuando llega la segunda vuelta nos desinflamos y bueno, el año pasado vimos que quizás esto podría venirnos bien. Cuando vino Nazario la verdad que nos hizo mucho beneficio y desde entonces ya vamos dándole vueltas de qué forma podíamos hacer una plantilla más corta y quizás algo más intensa, que no hubiese tantos jugadores, que no hubiese el tema quizás de riff y raf entre los propios jugadores por minuto. O sea, hay 13, 14 jugadores, van a tener muchos minutos todos, de hecho hay juveniles que están haciendo la pretemporada porque se quiere también contar mucho con la base y bueno, el proyecto ya te digo que es lo que llevábamos pensando desde el año pasado. Creo que se hace también justicia esta temporada y la Federación Andaluza nos mete en el grupo donde tiene que estar, en el grupo occidental, ¿no? Porque lo del año pasado fue realmente lamentable. La verdad que sí, porque el año pasado no es que en qué número de kilómetros fuesen muchos más los que teníamos que hacer, pero sí que hay muchos jugadores que te dicen que si tienen que viajar a Almería que no cuentas con ellos y bueno, sí que se mandó a principios de verano una circular a la Federación y bueno, nos han hecho caso. De todas formas, este año vamos a decir que nos han hecho caso. Hay muchos equipos de Almería en el otro grupo y tampoco hacía falta completar con ninguno de otros sitios. ¿Tenéis cerrados ya algunos partidos de pretemporada? Porque hay que recordar que la Liga no empieza hasta el primer fin de semana de octubre. Pues sí, bueno, el primero será el día, el domingo 10 creo que es, el domingo 10 contra la Salle aquí en Pozo Blanco, luego tenemos un partido contra Cajasur en Córdoba, un triangular también allí en la Salle con la Salle y la Salle B y luego recibiremos también aquí a Villafranca de los Barros. Tenéis ya también cerrados lo que son las categorías bases, vais a poder cumplimentar desde Alevines hasta el Salle B, va a haber femenino. En principio desde Alevines, en masculino completaremos desde Alevines hasta este año, por primera vez en mucho tiempo, vamos a tener un equipo juvenil, parece que van dando los frutos el trabajo que se lleva realizando estos años y este año por primera vez vamos a tener un equipo juvenil y el Salle B pues continúa en el club. Y en el femenino pues la intención está en el infantil y cadete como el año pasado, hemos intentado sacar un equipo juvenil, pero el juvenil es a nivel regional y teníamos todavía muy pocas niñas, eran nueve niñas para afrontar una competición bastante larga de diez equipos y al final hemos decidido, hemos tenido unas cuantas conversaciones, reuniones con los padres y al final hemos decidido intentar que no se desvinculen, hay algunas niñas que se han vinculado a de sal y el resto pues continuarán entrenando aquí con cadetes y a ver si el año que viene pues podemos dar el paso este y meter un equipo juvenil en regional. ¿Algo más que tengamos que saber en esta primera toma de contacto al inicio de la pretemporada? Bueno pues nada, animar a todos los aficionados a que vengan al pabellón, yo creo que el proyecto de este año es muy muy ilusionante, nosotros hemos trabajado con toda la ilusión para que esto salga para arriba, yo te digo que el objetivo es meternos en fase y a ver si con la gana que se le vea a estos jugadores y con el apoyo de la afición pues así podemos conseguirlo. Hablamos ahora de fútbol, de la actualidad del club deportivo Pozo Blanco, tras la jornada de descanso en el día de ayer los de Emilio José García Sosa han vuelto a los entrenamientos preparando el último test de pretemporada, recuerden el domingo a las 7 de la tarde, 36º Trofeo de la Peña del Real Madrid de Pozo Blanco, donde además del equipo pozolvense estarán en el decano de los trofeos el Patrimonio Almadén y el Atlético Villanueva. Ya le adelantábamos ayer que el primer partido medirá al Patrimonio de Almadén y al Atlético Villanueva el segundo, el club deportivo Pozo Blanco se medirá al equipo castellano-manchego para cerrar el triangular, el derbi de los Pedroches, Atlético Villanueva, Club Deportivo Pozo Blanco. La junta gestora del club deportivo Pozo Blanco ha dado a conocer que ya rozan los 600 socios, la campaña basada en precios económicos ha sido fundamental para el empuje recibido por parte de la afición. Mañana día importante para el club deportivo Pozo Blanco ya que a partir de las 8 y media en el Polideportivo Municipal está previsto la presentación del primer equipo y de todas las categorías del club blanquillo que participarán en las distintas competiciones federadas la próxima temporada. Hoy no tenemos resultados de encuentros de pretemporada del grupo primero de esta división de honor, pero sí una dimisión. Uno de los equipos defendidos de tercera división, un histórico como el Coria Club de Fútbol, buscará presidente el próximo mes de septiembre. Francisco González Peña ha presentado su dimisión como presidente del Coria Club de Fútbol en el día de ayer debido a motivos personales. La entidad amarilla convoca a asamblea para el 4 de septiembre para abrir el calendario electoral del Club de la Ribera del Guadalquivir. Comentábamos anteriormente que el Club Deportivo Pozo Blanco echa el telón a la pretemporada el próximo domingo con el trofeo de la Peña del Real Madrid, pues el pozalbense femenino lo está haciendo en estos instantes desde las 8 y media. Se está midiendo en el Campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Frial al equipo infantil B del Club Deportivo Pozo Blanco, ultimando la preparación para el inminente arranque liguero, recuerden, el domingo 3 de septiembre, en la Ciudad Deportiva del Recinto Frial, frente al puerto de la Torre Los Morales, finalista en la fase de ascenso a esta segunda división nacional. Esperemos que las chicas de Cebrián y Pizarro den una mejor imagen que la del pasado lunes, frente a los veteranos de la Peña de los Leones. Ayer terminaba la cuarta edición del trofeo de Waterpolo Ciudad de Pozo Blanco, organizado por el Club Natación Pozo Blanco y que comenzaba en la noche del pasado martes. Ocho equipos encuadrados en dos grupos. Ayer miércoles se jugaron el resto de los encuentros de la fase de grupos. En el grupo A, el Mesón El Pilar ganó a los Aguaos Team por 6-0 y los Gachutin perdieron 0-2 con los veteranos del Club Natación Pozo Blanco. Mientras que en el grupo B, el equipo del Triatlón Albayú empataba a cero con O de Pachulia y el equipo del Rabo Vaticano ganaba 2-1 a los hijos secretos. La primera semifinal midió al Mesón El Pilar y al equipo del Triatlón Albayú con victoria de los primeros por tres goles a cero, ambos goles anotados por Alberto Serrano. La segunda semifinal midió al Rabo Vallecano y a las viejas leyendas del Club Natación Pozo Blanco terminó el encuentro con empate a cero y a los penaltis pasó a la final el equipo de veteranos del Club Natación Pozo Blanco que ganó la tanda de penaltis 2-1. Seguidamente se disputó el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Un gol de Antonio Jurado le dio el trofeo de tercer clasificado al equipo del Rabo Vallecano frente al equipo de Triatlón Albayú. Pasada la medianoche se disputó la final en la que el equipo de Mesón El Pilar ganó con contundencia al equipo de las viejas leyendas del Club Natación Pozo Blanco por cinco goles a cero. Los goles, dos de Isidoro Serrano y uno de Francisco Condescribano, Alberto Serrano y Juan Sánchez Dorado. El cuadro de honor de esta cuarta edición del torneo de Waterpolo Ciudad de Pozo Blanco primer clasificado Mesón El Pilar, segundo clasificado las viejas leyendas del Club Natación Pozo Blanco tercero Rabo Vallecano, cuarto Triatlón Albayú, quinto Los Hijos Secretos, sexto O de Pachulia séptimo Gachutín y octavo el equipo de ahogados Waterpolo Team. Hubo trofeo al mejor jugador Esecuo para José Ranchar Fernández e Isidoro Serrano Cano del equipo del Mesón El Pilar. Trofeo también para la mejor jugadora, María Victoria Cantador del equipo del Triatlón Albayú. Mañana le pasaremos al completo la final de esta cuarta edición del torneo de Waterpolo Ciudad de Pozo Blanco que ha sido todo un éxito de participación y de público que ha seguido estos dos días. Los distintos encuentros les dejamos ahora con algunas imágenes subacuáticas de las semifinales tercer y cuarto puesto y la final de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!